Hoy en la mañanera el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó un paquete contra la inflación y la carestía en nuestro país. Hablando de los precios. La canasta básica de 24 productos se ha estabilizado. Lo que estimamos es el costo para el Estado de mantener este paquete. Algunas de las medidas de parte del gobierno ya estaban en marcha, por ejemplo, el tope a la gasolina. Sin este paquete, la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16. Por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países. Bueno, pues parte de lo que dijo.